Si algo tiene Chiapas, es su gran diversidad turística. Sin embargo, no ha sido aprovechada. Gobiernos vienen y se van, con la promesa al llegar de que explorarían la capacidad turística de Chiapas. Y luego, se van sin haber cumplido. Por eso, desde Palenque, Roberto Alvarez envió un mensaje muy concreto. Enfatizó que como gobernador hará de Chiapas la nueva potencia turística de México con el ecoturismo, la construcción de grandes obras de infraestructura como la autopista San Cristóbal Palenque, así como con la instalación de un centro de convenciones y de un parque temático en esta región maya, la de Palenque. En el encuentro que hable Chiapas sobre turismo, el candidato a la gubernatura anunció que instalarán una subsecretaría de turismo allá en Palenque enfocada en el desarrollo de proyectos ecoturísticos y de naturaleza para lograr que los visitantes se queden más días en la zona y fortalecer así la ruta mágica desde Palenque, Cascadas de Agua Azul, hasta Tapachula, pasando por Comitán, San Cristóbal, de las casas Chiapas de Corzo, Tuzla Gutiérrez, la zona Soque, hasta la costa. Escuchó a los prestadores de servicios y empresarios turísticos de la región, quienes demandaron el incremento de atractivos, asimismo como la urgencia de conectar a la región maya con carreteras seguras y de buena calidad. Alvores Gleason hizo suya las propuestas de los ponentes y destacó que está decidido a transformar a Chiapas generando empleos de calidad a través del turismo cultural y de naturaleza que tiene un porcentaje de crecimiento del 15%. Pero tenemos los nichos fundamentales del ecoturismo, del turismo cultural, del turismo arqueológico, del turismo de naturaleza que crece 15% anual y esa se llama Chiapas. La nueva apuesta turística de México es en nuestro estado. Costa Rica, 3 millones de turistas extranjeros al año, 16% de su producto interno bruto es por el turismo. Pero estoy decidido junto con ustedes, porque soy un hombre de palabra, hacer de Palenque y de todo Chiapas una potencia turística. Aquí vamos a generar miles de empleos. El candidato estuvo acompañado de la coordinadora de la campaña de José Antonio Min en la región sur, Doña Beatriz Paredes Rangel. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias. 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 Gracias.